Saludos, buenas tardes, yo me encuentro aquí en la antigua base Remy en Aguadilla, no me envidien por favor porque esta es la vista que yo tengo aquí donde miles de familias puertorriqueñas han llegado hasta aquí a buscar su regalito como anticipo a la Navidad, pero para que ustedes sepan, yo no estoy solita y no estamos en el amanecer, pero mire quien está aquí, el señor Normando Valentín. Hola Silvia, saludos a todo Puerto Rico y a Guapamérica, aquí estamos en Aguadilla en esta actividad que ha sido espectacular hoy. Muchas personas han llegado a buscar su regalito, es una actividad de organizaciones sin fines de lucro que ayudaron a ofrecer suministros tras el paso Lula Calmaría y en esta ocasión decidieron dar un respiro y traer en vez de suministros regalito para los nenes. Regalito para los nenes, lo que me llamó la atención Silvia es que entre el grupo de los que organizó esta actividad fueron personas que en un momento dado fueron los hijos de los militares de Remy y todavía guardan esa afinidad con lo que es este litoral y pues ya adultos organizaron esto desde California y gracias a Spirit pues he estado aquí con todo el pueblo de Aguadilla. Gracias Normando, y Guapa Televisión se unió a esta actividad con otras organizaciones, así que veamos un resumen en la siguiente historia. Adelante. Salían emocionados, llenos de alegría y con las manos llenas. Un juguete se les había obsequiado como anticipo navideño. Sus caras lo decían todo. Brian, ¿qué pediste? ¿Qué cogiste? Un cajón. ¿Te gustan los carros? Sí. Qué rico. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te dieron? Enséñame. Una Barbie. ¿Te gustó? Sí. Sí. Peppa Pig. Peppa Pig, enséñame la caja para ver a Peppa Pig. La casita, el Lego de Peppa Pig. ¿Te gustó? Sí. Una distracción dentro de la realidad que vive Eva y su hijo Eric, un joven autista de 21 años, quienes todavía sufren las consecuencias del huracán María. Bueno, una experiencia diferente porque nos estamos adelantando y además llevamos 81 días sin luz, que todavía no tenemos el servicio y pues lo sacamos de la rutina. ¿Estás sin luz todavía? ¿Qué estamos haciendo de esa manera ahora con los juguetes? Sí. ¿Y qué significó para ti venir hoy para acá? Un descansito, un paseíto. Un descansito. Un descansito. Sí. ¿Eso te hace feliz? Sí. La iniciativa forma parte de la organización Operación Puerto Rico Giflif, quienes tras el paso del huracán María se dedicaron a traer suministros. En esta ocasión lo hicieron con regalos, auxiliados por la Asociación de Residentes de Reyni. Hemos querido hacer esa pausa y dar un ratito de alegría, de diversión, ¿verdad? Y nuestra comunidad quisimos dar un poquito de nuestro corazón para todos los demás. Lo hicimos llevando los suministros y ahora lo estamos haciendo, entregando los regalos a todos. En Tarima, además, se reconoció el esfuerzo de Guapa Televisión por colaborar con el proyecto. Y aparte de hacer la fila de los regalos, hay que aprovechar el día de hoy, ¿para qué? Para tirarnos de la chorrera. Un hermoso gesto de amor por puertorriqueños que se han ido, pero que no se han olvidado de los suyos. Y regresar a la isla de nosotros para traerle felicidad a los niños y traerle un poco de paz a los padres, que no sabiendo dónde iban a sacar estos juguetes, nos llena de mucho amor y mucha satisfacción poder hacer esto por ellos. Los juguetes fueron donados por las propias compañías fabricantes. Se estima que se repartieron cerca de 6.000 regalos y que acudieron a esta actividad sobre 10.000 personas. Es la información que tenemos al momento desde Aguadilla. Silvia Verónica Camacho, Noticentro.